Hacer visible la aportación económica del trabajo de la enfermera, la repercusión que producen los cuidados en un nuevo contexto de cronicidad, donde la población mayor de 65 años acapara el 85% de las visitas de atención primaria. España es un país de los mejores del mundo en lo agudo, no lo es en lo crónico, no lo es en la convalescencia, no lo es en la calidad de vida, estamos por debajo de la media de la OCDE y lo que tenemos que hacer es subirla arriba. Y eso hay que hacerlo prestando y cambiando el modelo, centrándose, como venimos diciendo, en la persona y ahí es clave la enfermera. Por primera vez en un congreso, los diferentes modelos de cuidados actuales exponen con cifras y ejemplos su papel en la sostenibilidad del sistema sanitario, como la enfermera escolar, demuestra que con su trabajo puede reducir en un 75% las visitas a urgencias o la gestora de casos que ha contribuido a evitar el 70% de los ingresos innecesarios. A nivel social, satisfacción de los usuarios, mejora del estado de salud, etc. A nivel económico, disminución de la tasa de reingreso bastante importante, con disminución de las estancias hospitalarias, con la preparación de los cuidadores. Las enfermeras de gestoras de casos, las enfermeras de práctica avanzada, ayudan a la adherencia al tratamiento, a que los pacientes cumplan su régimen terapéutico, porque sabemos que la no adherencia al tratamiento supone más de 11 millones de euros al año en pérdidas para el Sistema Nacional de la Salud. Modelos de práctica avanzada que se adaptan a las necesidades del nuevo paciente, coordinando recursos, reduciendo ingresos y conteniendo el gasto. El año pasado y este, que hemos disminuido un 8% el gasto en absorbentes, pero también introdujimos la compra centralizada para la residencia. O un 24% en el caso de los apósitos, o una cifra más o menos similar en el caso de las tiras reactivas, en este caso sí. Pero, conjuntamente con la prescripción enfermera, sí se introducen otras estrategias que sirven también para la contención y la disminución del gasto dentro del sistema. O modelos internacionales, como la enfermería basada en la evidencia que propone la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, con sus guías de buenas prácticas, que ya comparten más de 300 hospitales en todo el mundo. Un cambio en la calidad del cuidado, avances en nuestros procesos de investigación, de conocimiento, de toma de decisiones, y un impacto también a nivel de los costos hospitalarios al disminuir los eventos, porque hemos tomado inicialmente la guía de valoración y prevención de lesiones y caídas en el paciente mayor, y valoración y prevención de lesiones de piel. Además, como parte del mejoramiento del cuidado, el manejo del dolor, el cual para el usuario nos trae unos resultados bastante satisfactorios. Modelos que en este Hospital de Colombia, por ejemplo, han reducido el riesgo de caídas en más de un 50%, y lo que también es importante, un nivel de satisfacción del paciente, que ya supera el 90%. Gracias. Gracias. Gracias.